Ana, ¿y Emily? ¿Es pensar? No lo sé. Ay, necesito una aspirina y litros de agua. ¿Emily? ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? Busqué en todos lados. Hoy presentamos Sucedió Esa Noche. ¿Cómo es que no recuerda nada? Está totalmente fuera de sí. Sigue ebria. ¿No crees que tenga algo que ver con esto o sí? ¡No! Apenas puede sostenerse. ¿Cómo llegó hasta aquí? Ana, ¿me das el teléfono de él? Emily, tienes una llamada desconocida a las once. ¿Quién era? ¿Recuerdas con quién hablaste? Creo recordar cuando salí de tu casa. Y lo siguiente que sé es que ustedes me llamaron y estoy ya aquí. ¿Qué? ¿Debe ser un error? ¿Qué pasa? Dice que a las dos se le llamaron de mi teléfono. Estabas dormida, ¿verdad? Ah, por Dios. Alguien llamó a Emily de mi teléfono. Alguien estuvo en mi casa. Chicas, esto es una trama. ¿Qué fue eso? ¡Debemos salir ahora! Vamos, ven. Si nunca veo una pala de nuevo, voy a ser muy feliz. Espera. ¿Borramos las huellas? ¿Eliminamos las huellas? ¿Quién le haría esto a Emily? ¿Quién se lo haría a Allison? Un retorcido psicópata. La única psicópata que conocemos está encerrada en el manicomio. Vámonos.